Buenas amigos continuamos con stevie drake en este fifa 13 vamos al partidito que se nos viene ante el inverness se supone un partidito más o menos fácil que no jugamos bueno no lamentablemente no lo jugamos esto lo ganamos 2 a 0 nos están guardando para el próximo el próximo si lo jugamos ok que noticia aquí el técnico elogia las últimas actuaciones de stevie recibió hoy el apoyo de su técnico tras una serie de buenas actuaciones bien las noticias y noticias y noticias qué nos dice aquí próximos objetivos ya has jugado estos partidos valoración media del partido mucho mejor de la que esperan de nosotros que es un 6 como mínimo tenemos un 9.2 dos porterías imbatidas al menos una esperaban porcentaje de entradas con éxito ya tenemos un 62% esperaban un 40 y porcentaje de pases completados tenemos un 91% no nos equivocamos casi bien previa del kilmarnock ante el dandy knight vamos de titulares entonces kilmarnock dandy knight el mismo partido que jugamos hace unas semanas atrás o en el capítulo pasado controlando stevie kilmarnock dandy miércoles 29 de enero del 2014 jeu son las Bien, continuamos. Kilmarnock contra Dundee Unite. Ok, ok. Vamos de titulares. Vamos, Kilmarnock. Tenemos que ganar. Partido que ya hemos jugado ante el Dundee hace un par de semanas. Come on, Kilmarnock. Vamos al partidito, no más. The A-Sport is in the game. Kilmarnock. Kilmarnock. Del día. Muy bien, muy bien. Dice Mario que cuando el río suena es porque piedras trae en el vestuario de este técnico. Parece que empiezan a sentir ya el revuelo por la llegada de un nuevo fichaje. A mí me sorprende porque todo el que viene fichado tiene que ser mejor de los que están y no demostrar ya antes de que llegue esa mala predisposición para este nuevo jugador. La opinión nos ha hecho alcanzar el técnico. Este equipo estaba pensado para hacer una buena temporada. Pero no tanto. Porque ahora están a punto de ganar el título. Bien, bien. A punto de ganar el título. A punto de ganar el título. Este es el primer partido malito después de la salida de uno de sus grandes jugadores. Y estoy bastante interesado en saber cómo se maneja el club internamente y la dinámica del equipo. Como se puede ver afectada por esta salida. Bien, bien. Buena altura. Y mira que era una... ¡Estil! ¡Golazo, muchachos! ¡Qué golazo que les mandaron! Lo primero además. Y de la derecha. Tan fuerte el Drake. ¡Qué golazo que los mandaron. A los 10. ¡Estil Drake! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Tení! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Russell! ¡Hizo una de más y pierde la pelota! ¡Hizo una de más y ahora ganamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y recuperados! ¡Vuelve! 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 ¡No vaya como tocan la pelota! ¡Más misma que baile! ¡Tení��! ¡Ya acompaño! ¡Muy bien, Dr界! Bueno, un bonito nomás Andamos, qué buena jugada estamos haciendo ¡Sale! 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 ¡ beenando este muchachino! 2 a 0, Stevie Drake Venía vertejiendo desde nuestro campo, muchachos Excelente, el tiro reciente de Stevie Drake 2 a 0 ante el Dundell No testigo Muy bien No, es Hotchick Es Hotchick Y ya, Lagny Bien, bien, bien 3 Dayton Metete, metete, Kenny Gol, 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 gol A las 38 Mira, con el número 27 Bueno, destrozando Tanto 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 Vamos Steele Lo estuvo de Steele Nooo, nooo Oh un pico Steele ahí El árbitro es silbado, se mide la tarjeta amarilla. Le dio una empeción, no más. Cunning. El árbitro es silbado, en el final de la primera parte. Primeras 45, uno va a esquinar. Tweet. Completito, los primeros 45 minutos de dominio total. La diferencia de la marca de la santa. Se ha encontrado ese turno, ese es un lado. Dillon. Y ya. Está en el lado. Blackmeat. Dough. Pierce House. Muy bien, Pierce House. Dillonino. Muy bien, salimos. Muy mal ahí, salimos. Bell. Se ganó. Y el traslado que queda en el rival. Muy bien, no más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estupidez hicimos ahí? Ja, ja. Los tres ahí nos caímos. Vamos a asegurarnos. Vamos a asegurarnos, eh. No logran pasar bien la pelota. No, qué se va a asegurarnos. ¿Por qué se va a asegurarnos el Drake? Trap. Steeb. Ni del cuerpo, Steeb. No. ¡Ah, es Drake! ¡Muy bien cruzado! ¡Qué gran forma de alejar la pelota! Bueno, sí, para el rival que tiene la pelota ¡Para nada! ¡Lakmi! El fútbol no es todo con pelotas Se le está moviendo sin ella Va a seguir dándole a 63 minutos ¡Llega, llega, llega! ¡Sale, salimos! ¡Musti! ¡Abren a la cancha tus compañeros, nene! ¿Por qué hizo eso? Otro afuera ¡Se viene un saque de arco! Saque de arco, no más Building El 16 parece que sale Se va a abrir un cambio Dos cambios, un rugby con building Dos tipos, mira En el... Kilmarnock ¡Buena pelota! Primera división de... Escocia, muchachos ¡Ah, qué buena pelota metieron! Bien aquí Bien, bien, bien Mal, mal, mal Una más Bien el pase Aquí ¡Cierre! 9.5 tenemos de valoración Tenemos que seguir machacando aquí ¡Bando, levántame! ¡Ey, qué buena pelota metió! ¡Se abre espacio y puede ser! ¡Bien de pegar! ¡Zapaposo! ¡No, no quedamos como espectadores ahí! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡No queremos que nos pase eso a nosotros, ¿no? Y ahora puede comenzar todo de nuevo Y la mantiene en juego ¿Qué es el ciro? 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 Parece que tiene algún problema en la pierna Pero aún no le han pedido que salga del campo Se le había matado con relativa empaja Y se le ocurre rematar De inmediato Bien, el último cambio entonces Nos quedamos adentro El partido completo Hace rato que no salimos, ¿no? Thompson Thompson Bien, Charles Wicheli Aquí está el Drake Bien, 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 salimos Rosti Perfecto Pasate, pasate Eso no tiene aire ¿Cómo está pasando? La pelota que queda en la defensa La táctica El Danilo El Danilo Dos veces con Danilo Esto se termina, muchachos El Danilo Todo se termina, mucho más Nelson Esto se termina, no pasa Ahí está El árbitro que señala el final de este partido Tres a cero Todo el juego es el primer tiempo No hay que hacer en el segundo ¿Dónde estoy? Uno de mil Salió en el segundo Completamente merecido el resultado Muy cargado Más enmarcaje tenemos Un equipo en la cancha Rasgo despeje acrobático Partidos completados Más penaltis Bien Eso será porque tenemos más opciones de jugar La tanda de penaltis Bien Continuar Último día de traspasos Nada que hacer aquí Nada porque nosotros estamos cedidos a Mis acciones No hay acciones para Steve Tenemos aquí, hemos subido a un punto Nada que hacer más que esperar Ver las acciones que se suceden De las transferencias De otros equipos Bueno, mientras llegan Más y mejores jugadores Mejor Ficha feliz Por 90.000 euros Con esa cuota de 90.000 euros No, creo que lleguen muchos Y buenos jugadores Bien, no queda nada amigos Para los últimos traspasos de la temporada Periodo de traspasos finalizados Previa de la Copa de Escocia Motherwell contra Kilmarnock No te he elegido para jugar hoy Contra el Motherwell Porque tu estado de forma No es el que debería Descansa para ver si estás mejor Para los próximos partidos Ok, si miremos el partido Uno, dos Ganamos al Motherwell Muchachos Excelente Última hora Se ha lesionado Tres días O'Leary vuelve Ok Sancionado Y seguimos Purehouse Tres días fuera Vamos bien en la Copa de Escocia Porque le ganamos al Motherwell Jugadores con compromisos internacionales Han llamado a Narciso Mina de Ecuador Y a Liam Kelly de Escocia A Stevie Drake no lo han vuelto a llamar de Paraguay Amigo, si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias!